Estamos realmente festejando la reapertura de la ventanilla de salud aquí en el Consulado General de México en Miami. Qué mejor que conversar con el embajador Juan Miguel Gutiérrez, sino con quien es el Consulado General de México en Miami. Una fiesta de la salud hoy en Miami, señor embajador. Creo que sí, hace apenas un par de semanas terminó la Semana Binacional de Salud, que se desarrolla conjuntamente en varios estados de este país, de este gran país. Y como que por sentido de oportunidad nos viene bien reforzar al reinaugurar esta ventanilla con más servicios. Nuestra intención obviamente siempre es no solamente ampliar los servicios, sino elevar su calidad y darlo a un mayor número de personas. Creo que esta nueva etapa de la ventanilla de salud nos va a permitir hacer eso. Por ejemplo, el tema de salud es uno de los que causan mayor preocupación entre algunos segmentos de las comunidades, sea de cualquier país. En este caso, la ventanilla de salud está abierta, inclusive en muchas ocasiones, a dar servicios por igual a nacionalidades, a otras nacionalidades no mexicanas. Pero más que eso, por ejemplo, en la Ventanilla, en la Semana Binacional de Salud, como usted sabe, se incorporaron ocho países más del continente, con lo cual la cobertura se vuelve mucho más intensa, se vuelve más atractiva y obviamente se proyecta a un mayor número de personas. Señor embajador, sabemos que desafortunadamente México está en los primeros lugares nada honrosos en cuanto a lo que se hace. Se refiere, sin embargo, el gobierno, a través, por supuesto, de nuestro presidente Felipe Calderón Hinojosa, está trabajando en conjunto con la Secretaría de Salud, con la SEP, está la CONADE, está por ahí dando esfuerzos y apoyos para que la gente se eduque, por decirlo de alguna manera, en el tema de salud. La obesidad, un problema muy delicado y grave, que a veces tomamos a la ligera. Veo que tienen un plan, sobre todo preventivo, aquí en el consulado. Sí, en el nivel de nuestras dimensiones, precisamente luchar contra los hábitos que llevan a la obesidad es uno de los objetivos grandes que están en la Semana Binacional y en la Ventana de Salud. A nivel nacional, yo diría, y a pesar de que aquí están autoridades presentes de la Secretaría de Salud, que saben mucho más del tema, creo que se está dando la atención debida a través de una política pública para precisamente disminuir esa incidencia en los mexicanos, que puede llegar a ser muy grave, que de hecho tiene algunas proporciones ya muy altas y que definitivamente hay que contrarrestarla y combatirla. A través de combatir los hábitos que llevan a la obesidad, creo que tienen muchos logros simultáneos, entre otras, bueno, la de una vida sana a largo plazo y otra, obviamente también, el aspecto nutricional que implica el combate a la obesidad, es decir, a mejor calidad alimentaria, mejor salud general. Lo decimos siempre de manera objetiva, una gran gestión la que usted ha tenido aquí al frente del Consulado General de México en Miami, y yo le quiero rogar que de viva voz se envíe un mensaje, no solamente a los mexicanos, porque es muy grato ver cómo el Consulado le abre la puerta a todos los latinos a que se acerquen a esta ventana, pues que desde ya la Ventana de Salud está a la disposición de todos los latinos aquí en Miami. Mi mensaje es muy simple, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro cuerpo, hagamos lo posible por asimilar toda la orientación que se nos brinda, todos los medios a nuestro alcance, precisamente para tener una vida sana. Hay un dicho muy viejo, en cuerpo sano, mente sana. Creo que el cuidado de la salud nos lleva también al cuidado del intelecto. Señor embajador, aprecio como siempre su amabilidad y sus palabras. Le agradezco esto mucho. Gracias señor. Gracias.